¿Y vos ya te recuperaste de tu operación? Sí, estoy mucho mejor, gracias. En realidad tendría que hacer reposo, pero... Bueno, yo soy inquieto. Y además, no sé cómo reposar. ¡No sé! Vamos, chicos, a la clase de canto. ¡No, no, no! Perdón, ¿ustedes quieren que le suspenda la visita de Julio Boca? ¡No, no, no! Clase de canto. Parece que estos chicos se adelantaron al feriado de la noche de bruja. 15 minutos, está tan lindo, ¿viste? Y estábamos bailando. Mano A, Mano Viene, le digo. Si es que es rico perfume, le hago... Le zapo un beso, ¿viste? Le digo, ya que estamos, ¿viste? No te crees, pasame tu teléfono. Y yo te llamo después y me dice... ¡No, no, no! Dejá, llámame, dame tu teléfono y te llamo yo, ¿viste? Entonces yo le dije y le dije... ¡A bueno, te lo doy! Llegué a casa esperando y esperé. Y esperé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me llamó, salimos, pero un pesado, ¿viste? Lo mandé a la mierda de seguida. ¡Ay, sí, comido, ¿de qué lugar? ¿A mí le buscabas? Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es por tu problema con la clase de zapateo americano, ¿viste? Olvidate, porque a nadie le suena la chapa cuando empieza, ¿viste? Esto es una cosa del principio nomás. Ah, si es tu problema que el señor Ancholina te quiera aumentar la cuota, ¿viste? Yo no puedo hacer nada porque vos sos muy torpe, Feli. Le estás rayando todo el parqué. ¡Ay, torpe, pero por favor! Tipo, ¿cómo va a ser mi problema las clases de tap? Tipo, pí, me salen re bien. Aparte, no sé, a veces me imagino que soy, no sé, Ginger Rogers. Ay, miren, aprendí la coreografía. Ay, no, miren con demostración y todo. ¿Eso es el padre de la nena? No. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, Eka? Yo la encontré durmiendo en el lavatorio del baño. ¿Qué? Ay, no lo puedo creer. Es un boludo, Isidro, un irresponsable. Seguro se fue de caravana con el príncipe Harry, profe. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo ir a mi clase. ¿Y Gerard? Ay, ¿no me la querés cuidar un ratito, Gerard? No, imposible. A mí no me gustan los nenes. Bueno, entonces la vas a cuidar porque esta criatura es nena. Tiene cachucha. La voy a cuidar. Gracias, Gerard, tú es un capo. Un beso al profe. Ah, obvio, profe. Está bueno. Gracias, eh. Chao, Luchita, te dejo buenas manos. Me voy a mi clase. Recién acaba de tomar la mema, eh. Ah, sí, qué linda, ne. A ver, vamos a hacerle provechito. Eso, mamita, vaya alargando eso. Mirá lo que es. Pero mirá qué linda es esa parte. Increíble que sea hija de Isidro con esa carita, ¿no? Sí. Lástima que tenga un padre tan irresponsable. Y bueno. Gerard, vos tenés que pensar esto. A veces la naturaleza le da ciertas posibilidades a algunos que no están preparados, ¿eh? No juzguemos a Isidro, es un chico. Es verdad. Para el chico. Para que no le mire el documento, ¿no? ¿Vos a quién mirás así? A este paraguayo lindo, mirá. ¿Eh? ¿A qué te apuesta? No soy una histérica. Y que quede claro, Felicita. Yo no soy una histérica. ¡Ah, bueno! Bueno, ¿sabes lo que pasa, Gerardina? Que mi papá sufrió mucho en la vida, ¿entienden? Él tiene que secar dos veces la yerba al sol para poder tomar mate. ¿Me puede explicar por qué le he hecho flea de esa manera? Yo no le eché ningún flea a tu papá. ¿Sabés una cosa? No te tenés que enchometer entre los problemas los adultos, ¿viste? Lo que resolví yo con tu papá. ¡Ah, es no! Es mi última palabra. ¡Mostros y carapaces! Y esperen a ver el quichu y la fileta, no lo van a poder creer. Adelante, este es el castillo del que tanto les hablé. Como ustedes pueden ver, tiene internet, amplias habitaciones, una hermosa decoración. Y por sobre todas las cosas, escúchenme bien, además de estar amoblado, está amonstruado. ¡Me encanta! ¿Cuánto pide? Bueno, el precio es lo mejor. Tres millones y quinientos mil dólares. Pero esa cifra es monstruosa. Discúlpeme que me meta. Hazpen la música que queda.